¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Ciega el tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! Rocío, ya nos movimos a la siguiente fase de... bueno, sería yo creo el proceso 2, por así decirlo. Sí, es el proceso 2. A la libertad. ¿Cómo lo manejan? Porque veo que hay la casetita y luego aparte como una casa más grande, como una jaulita. ¿Cuál es el proceso ya que los tenemos en las creadoras y nos los tenemos para acá? Ok, la creadora, el día que vamos a sacar, revacunamos. Es en la noche siempre. Por el estrés. Por el estrés, por el manejo de las vacunas, porque hay menos calor y porque el pollo, como ya está oscuro, ya no nos va a dar tanto trabajo meterlo a la caja. Cuando se mete a la caja, está la caja completamente cerrada. Si ves, tiene una puerta. Sí, la parte de enfrente tiene una puertita. Entonces, la cerramos para que a la hora que los echen, no se les empiecen a salir y se quedan muy tranquilos. Sí, en la parte de atrás tiene una puertita que se levanta y por ahí es por lo que lo están metiendo. Se levanta, por ahí los metemos de 60. Nos comentaba Mike, 60 animalitos por casetita. 60 pollitos por caseta y separamos machos de hembras. Aquí hay puro macho. Entonces, tenemos un camino. Ese nos ayuda a entrenarlos para que ellos solos se metan y se salgan todos los días. ¿Ese caminito lo ponen en la noche nada más? En la noche, no. ¿Todo el día está? Todo el día. Sí, porque como la puerta es chiquita y esa está un poquito más grande como para irles mostrando. Sí, para irles mostrando. Entonces, ellos están ahí, tienen su bote de agua con vitaminas, su comida. Entonces, el pollito nos va diciendo, hay unos que dos días ya prendieron, se meten y ya retiramos el camino. Hay otros que se tardan un poquito más, dos, tres, cuatro días más. Es dependiendo. Se me hizo una cosa curiosa que me comentaba, que a pesar de que estamos quedando en libertad, ¿aquí se debe comer una vez al día? Una sola vez al día. ¿Cómo se maneja? Se avienta en el piso así regado para que todos coman y se va calculando. El pollo te dice si necesita más y si va dejando se les corta la comida. Le van calculando. O sea, también la experiencia ya tantos años. Sí, claro. Pero sí te dice mucho el pollo si necesita más o si necesita menos. Y continuando con el tema de la automatización, ¿aquí siguen los bebederos automáticos? Sí, los bebederos. Es por eso que empezamos desde las criadoras. Que el pollito ya prenda. Para que cuando el pollito salga, él ya no tenga problema de saber que ahí está el agua. Exactamente. Es un poquito diferente el chuponcito, porque el de acá nada más es como un tubito. Pero igual por el color, pues ya el pollito ya es un poco lo... Sí, ya sí. Es una cosa maravillosa como no les da ningún trabajo saber que ahí está el agua. El agüita. Sí. El caminito aproximadamente, obviamente varía, pero ¿cuántos días se los dejan más o menos? Como te comentaba, muy listos, dos días, ya aprendieron a meterse y a salirse y los retiramos. Otros tres días máximo. Nunca hemos tenido problemas de una semana y así, sí. Sí. Pronto. Me comentaba también que después se retira la casetita. Sí. Por eso todas las, si te fijas, todas las jaulas, aparte, bueno, esta es para protección también de los... Depredadores. De los depredadores. Y todas las jaulas tienen palos. Cuando también ellos nos dicen, o ya se subieron al árbol o ya se subieron todos al palo, se retira la... Es la señal de que ya no quieren estar ahí. Sí, se sale la caja. Me faltó la pregunta, pues yo creo que es de las más importantes. ¿A qué edad se vienen aquí? Estos, 22 días máximo. O sea, estamos hablando de tres semanas. Tres semanas. Ya llegan aquí. Llegan aquí y hasta que se levantan. Si abren muy temprano empezamos a levantar. Si andan más tranquilos, los dejamos un poco más porque siempre es más... El desarrollo del pollo es mejor en libertad que ya en la jaula. Claro. Entonces... Los aguantan lo más que pueden. Los aguantamos lo más que podemos. No nos gusta cortarles su desarrollo. Y ahí la idea de separar machos de hembras. Ahí la idea. Que no abran tan rápido. Exactamente. ¿Verdad? Esa es la idea. Sí, en la parte de acá atrás tienen las hembras y toda esta parte... Toda esta parte machos. Ok. Aparte del alimento que dan en su comida, ¿no les echan algún postre o algo? No, utilizamos mucho el huevo. El huevo. El huevo cocido. Y utilizamos, por ejemplo, verduras y así que hay demás. Eso es lo que utilizamos. Pero alguna golosina de las que actualmente hay en el mercado no estamos utilizando. O sea, son golosinas propias ustedes. A veces les dan huevo, a veces verdurita o así. Sí, así es. ¿Y qué tipo de verdura es? Lo que sea zanahorias, col, lechuga, jitomate, naranjas. Va más, yo creo que por el lado del estrés, ¿no? Que estén más contentos, que vean algo diferente. Sí, que vean todo. Sí, como por ejemplo ahorita que está muy seco, tratamos de meterles verde. El tema ese de las verduras, entonces quedamos, no es tanto como por nutrición, es para que no se estresen tanto. Y aparte yo creo que al dar una vez en el día el alimento, el polleto tiene que buscar. Sí, tiene que buscar, ese es uno de los motivos de Crear Libre, ¿no? Sí. Que él rasque, encuentre gusanos y todo lo que a ellos les gusta, la proteína. Sí, y me estaba fijando, pues realmente todo el terreno es de bajada, es monte. Sí, todo es monte. Puro ejercicio. Sí, 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 cuando lo, de verdad que cuando lo levantamos decimos, vámonos a un derbi. Ya están listos, bien amarrados. Sí, ya están listos, sí. No, pues ahorita lo vimos, quisimos grabar unos pollitos chiquitos y arrancaron todo para arriba. No, sí, arrancan, no, y se levantan con unos cuerpos hermosos y sí, nos da mucho gusto. No, felicidades, la verdad me gustó mucho. No, muchas gracias. Y recalcar este sistema de la automatización porque está en toda la gallera realmente. Está en toda la gallera, aquí ya no hay un, ya no hay una parte que vayas que no esté automatizado. Y eso que nos tocó venir ahorita en temporada de secas, no me quiero imaginar cómo se pone cuando llueve. Sí, en cuanto empiece a llover, como a la semana ya está verde, está hermoso. Sí. Sí, se da mucha alegría verlo verde. Y me fijé en otro detalle, que sus techos son de malla sombra. O sea, no queremos tapar del todo. No, no queremos porque ocupan el sol también. Exactamente, un poco de ambas. Claro, un poco de ambas. Y podrías decir, porque sí también les toca la temporada de lluvias. Sí. Y podrías decir, bueno, sí se mojan, sí, pero no pasa nada. Sí. A fin de cuentas, el pollo se tiene que acostumbrar todo el tiempo. Sí, se tiene a todas las temporadas. Entonces, y aparte, pues la ayuda es como un filtro, ¿no? O sea, va a mojarse. Sí, es como un filtro. Sí, no, o sea, que las nuevas casetas que estamos haciendo sí van a llevar lámina. Ah, sí, las vi, unas armas ya como de malla ciclónica, ¿no? Más o menos algo así. Sí, hemos ido renovando porque estas son de cuando empezamos y todo. Y aún las están dañadas porque en temporadas de pasto adquirimos becerros. Y nada, son bien desastrosos. Sí. Entonces, las hemos ido renovando. Ah, ok, ok. Esa es la finalidad y sí van a llevar lámina. Pero la malla nos ha funcionado bien. No, pues felicidades. La verdad que se ven muy bonitos. Ahorita se nos tocó, se nos acomodó porque bajó el sol. Y pues, ahí la gente lo va a ver ahorita en las tomas que se estén mostrando. O sea, los pollitos andan bien contentos. Sí, se ven muy contentos. Es lo que nos da mucha alegría y nos quita un peso de encima que no tengamos enfermedades y todo hasta el momento. Sí, que me fijé también en eso. Realmente la gallera está cubierta por monte todo alrededor. O sea, y al frente, pues también al fondo hay otro. Sí, es una de las grandes ventajas que tenemos, que no tenemos pollo de engorda ni ninguna granja alrededor. Cerca. Sí, cerca. Esa es una ventaja grandísima.